Nada más hallarás Más allá del final Sentir el peligro al borde del abismo Volar, bailar en el filo para sentirte vivo Soñar, olvidar, derramar Controlar la realidad El ave fénix herida en fuego se consumió Tras escaparse en la vida Detenida resurgió Más nunca se olvida De la lección que aprendió Jugando con juego te puedes quemar En este juego no puedes ganar Fragil equilibrio fácil de quebrar Jugando con juego te vas a quemar Cuando cruzas el límite y tratas de ser Dios Podrás querer tener y venderlo todo en sucesión La insatisfacción es la clave del sol Jugando con juego te puedes quemar En este juego no puedes ganar En este juego no puedes ganar Fragil equilibrio fácil de quebrar Jugando con juego te vas a quemar Fragil equilibrio fácil de quebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!